hola que tal a todos nuestros otaku place lovers estoy aquí otro capítulo más gracias por seguirnos acá en otaku place show si aún no estás suscrito suscríbete dale like y apóyanos con la campanita bueno ahora yo vi un pastel super lindo de rilakkuma y tenía un molde hermosísimo que me lo compraron como hace dos años y no lo había ocupado este super lindo molde de rilakkuma y dije voy a hacer un pastel de rilakkuma y es verdad tú no sabes hacer pasteles no si 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 lo sé si lo sé me va a salir bien así que bueno veamos qué sucede en este capítulo de intentando hacer un pastel de rilakkuma expectativa realidad bueno al principio yo lo vi super fácil entonces sólo se necesitaba crema crema de leche colorantes una espátula y bueno según el color por ejemplo de rilakkuma la crema de chocolate se hizo con chocolate cosa con el cacao coca coa la crema amarilla en cambio se le puso colorante amarillo y la manga quedó con blanca ya yo pensaba que así iba a quedar hermosa así que comencé a botar un poco de crema e ir poniéndole en el pastel irla poniendo suavemente pero la verdad me estaba quedando no muy bonito así que puse nuestra llamada nuestra llamada de urgencia así que dije mami ayúdame por fin mami y vino mi mami así que como ven ya quedó mejor quedó plenito la crema entonces de ahí lo intenté yo nuevamente y comencé a poner crema blanca encima de la pancita y al rey la coma y dije ah está lindo está quedando hermoso después lo puse en su tromita y también le puse sus orejitas amarillas bueno creo que comencé el primerito con las orejitas amarillas y de ahí era como que sí sí está está quedando lindo sí me gusta y después no no me gusta así que otra vez mami ayúdame por fin entonces ahí vino mi mami y con la espátula le hice así suavecito le aplano las orejas ya parecen orejas pero no mi mami me dijo y fui a la verdad fui a derretir un poco de chocolate entonces simplemente esas bolitas que te venden de chocolate las metes en el micro así 10 segundos unas dos veces y derretas el chocolate le pones en una funda y le cortas la punta con eso ya puedes decorar entonces ya eso sí ha hecho antes y dije ah no sé si lo puedo hacer no soy tan torpe entonces cogí y me puse a ponerle en la cima de la crema le dibujé los ojitos y le dibujé la nariz y luego se enfrío en el segundo ojo y es por favor ya llévanme diosito no me sale bien pero parecía no está tan mal y después está horrible y bueno y entonces ahí me dijo dibújalo, dibújalo, dibújalo entonces ahí aprendí que mi mejor amigo es dibujar en una cartulina las formas así ojitos o trampita así lo dibujo en una cartulina y encima le pongo una funda plástica entonces de ahí puedo coger, derretir chocolate y le dibujo exacto a lo que estaba dibujado en la cartulina y ahí quedó hermoso, yay! no puedo decir que me quedó igualito a la foto pero si se parece la verdad viéndole al día siguiente porque lo que hice lo grabé ayer y la verdad no estaba muy contenta hasta dudé mucho de subir este video pero creo que sí, sí nos quedó medio bien y pueden ver, nos trae la cumba ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos! Ya con la pasita de chocolate, con la trompita de chocolate, con su naricita, ojitos, todo así ¡Yay! ¡Dije, sí! ¡Lo logré! ¡Wupi! Así que, no sé, tú comentame qué te parece, si lo logré, no lo logré Así que, como ya saben, es muy fácil, los materiales, oler a crema batida tener tu molde de rilakuma si tú quieres y no tienes molde de rilakuma y quisieras hacer un rilakuma escríbenos porque también tengo otros pasteles pero ahora sí va a salir perfecto porque va a ser mi hermana, mi hermana sí sabe y así yo pasé el pastel y el hecho así que, ahora sí, hago que mi ñaña haga el tutorial de comida Bueno, no sé, comentas qué te pareció y como siempre tengo un plus, siempre tengo un sorteo no se olviden revisar, en nuestro Facebook, Facebook Live hicimos el sorteo anterior de los 7 peluches de BTS pues ya, ya tenemos ganadores, ¡yay! y voy a revisar los nombres Nuestras ganadoras, según Instagram, es saris, Nicole, guión bajo Nicole arroba samicross, arroba neko, carita, super sub guión, memes y de YouTube nuestras ganadoras son la hija de Youngmin, Nicole Veloz y Maru-san así que, felicitaciones, contáctanos con nosotros, puedes irte a retirar ya tus peluches de BT21 o sea, es un peluche de cada una, total 7 ganadores y el sorteo va a ser únicamente por YouTube así que, ¿sabes qué? estas también fueron unas cosas súper kawaii que me llegaron de Japón no están a la venta en la tienda así que, si te quieres ganar, por ejemplo son así tú puedes hacer oniquiris tú puedes hacer así unos hermosísimos oniquiris en forma de carrito o también puedes hacer un huevo duro en forma de carro también, si quieres el tutorial, escríbenos ahí abajo, coméntanos así que, no te olvides suscribirte, darle like, darle un comentario y entre todos los comentarios y suscriptores nuevos vamos a sortear estos dos hermosos cositos para huevos o para oniquiris es para oniquiris, si no sabes qué es un oniquiri es un platillo japonés de arroz con alga entonces, ya vamos a sortear estos dos y las ganadoras van a salir en nuestro próximo video y qué tendremos en nuestro próximo video bueno, estamos pensando en unas cositas de regreso a clases de BTS ajá, acá ya tengo bueno estoy ahorita comenzando para hacer un portanotas más unos osferos de BTS y también chintes kosh y unas cosas súper kawaii de cómo hacer una carpeta entonces, las espero en nuestros próximos capítulos y no te olvides de comentar, suscribirte decirles a tus amigas que también se suscriban y así sortearemos nuestros huevitos nuestros, bueno para hacer huevitos duros son hermosísimos quedan en la forma de corazón o de carrito o también pueden hacer unos deliciosos oniquiris así que te esperamos en nuestro canal no te olvides que nuestro Instagram es tienda arroba tienda otaku place en nuestro Facebook es otaku place traje o si no, otaku place Ecuador y no te olvides de suscribirte así que un millón gracias por ver el video esperamos aquí tus comentarios mi sombrerito ya se cae y espero que te haya gustado nuestro pastelito de Rilakuma la verdad que hice con mucho amor mucho cariño y después de todas las lágrimas ya llévame Diosito lo logramos así que muchas gracias por ver el video nos vemos y